En este momento damos paso al economista José Vélez, asesor de la Coordinación de Políticas de Exportaciones del Ministerio de Comercio Exterior, quien nos va a hablar el día de hoy acerca de las políticas para el fortalecimiento del sector agropecuario y la exportación. Buenos días con todos, mi nombre es José Vélez, trabajo en el Ministerio de Comercio Exterior, en la Subsecretaría de Políticas de Comercio Exterior, agradezco mucho la invitación que se nos ha hecho para realizar la presentación de las políticas de comercio exterior orientadas al fomento exportador agrícola. Primero, un panorama general, creo que mi compañero Bolívar ya comentó un poco acerca de cómo están las exportaciones ecuatorianas alrededor del periodo 2007-2015, si no me equivoco, pero cabe la oportunidad dado que vamos a hablar acerca del desarrollo agrícola. Existe una clasificación dentro del comercio internacional que da la importancia a los productos exportados de acuerdo al nivel tecnológico. Entonces, de esta manera, como podemos ver, existe una comparación entre el año 2008 y el año 2014 de las exportaciones ecuatorianas según los diferentes tipos de tecnología. Entonces, como podemos ver, los productos primarios pasaron de 3.800 millones a 7.800 millones. Entonces, somos un país netamente productor y exportador agrícola. En toneladas podemos ver la misma tónica, el crecimiento acumulado de las exportaciones totales entre el año 2008 y 2014 es aproximadamente el 75%, sin embargo, en toneladas el crecimiento ha sido de aproximadamente el 16%. Bueno, en este gráfico, en este gráfico, en esta tabla, lo que podemos observar es que las proporciones de los productos primarios con respecto al total de exportaciones en los diferentes años entre el año 2008 y 2014, los productos primarios correspondían al 54% en el año 2008, en el 2014 el 63%. En términos FOB, ¿qué significa esto en dólares? ¿Por qué se dio esta situación? Hace un momento, mencionaba Bolívar y la doctora Alemana, que en la actualidad existe una reducción de los precios de los productos agrícolas. Lo que ocurrió, lo que ocurrió entre el año 2009 y el año 2013, fue un crecimiento bastante importante en los precios de algunos productos agrícolas, por ejemplo, el camarón, el atún y otros productos que son muy importantes dentro de la canasta exportable del Ecuador. Y aquí tenemos el efecto del incremento de precios que les mencioné hace un momento, en los productos primarios. Fíjense ustedes que los principales productos de exportación del Ecuador son productos agrícolas. Tenemos en primer lugar el banano, que creció entre el año 2008 y el año 2014, 58%. En solamente seis años. En camarones, estamos hablando de un 260% el crecimiento en precios, en términos FOB. De ahí, flores naturales creció en 43%, cacao ha crecido entre el 2008 y el 2014, 166%. Y de otros productos agrícolas y otros productos manufacturados, alrededor del 1.071%. Entonces, aquí dentro de otros se encuentra también el oro, que antes, hace algunos años, no exportábamos tanto oro. Y tal como lo mencionó Bolívar, ahora lo estamos haciendo en gran cuantía. Voy a pasar esta diapositiva. Aquí podemos ver el oro, dentro de los productos no tradicionales, es uno que se está vendiendo realmente y de manera importante. Ahora, a continuación, la priorización de productos y mercados de exportación. Dentro del Ministerio de Comercio Exterior, entendemos que debemos, dentro de la lógica del Gobierno Nacional, establecer lo que se denomina lograr la triple diversificación, o mejor dicho, la cuádruple diversificación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lograr que existan mayor cantidad de empresas exportadoras, es decir, que los asistentes aquí a este Congreso puedan en su momento lograr ser exportadores a través de los diferentes mecanismos de ayuda que brinda, en este caso, ProEcuador, y los incentivos que el Ministerio de Comercio Exterior y Magap y otros ministerios sectoriales brindan para el desarrollo productivo exportador. Por un lado, el aumento del número de exportadores, el aumento de la canasta exportable. ¿Qué significa esto? En la actualidad, el 80% de las exportaciones ecuatorianas son productos primarios, productos agrícolas, y el número de ellos es aproximadamente 10, 10 productos son los que concentran el 80% de las exportaciones. Son muy pocos productos y todos tienen bastante incidencia en precios internacionales. ¿Qué quiere decir? Nosotros no somos un país que decide cuánto va a valer, por ejemplo, el camarón. Nosotros no ponemos precios, nosotros seguimos el precio internacional. En consecuencia, al ser tomadores de precios, estamos atados a una dinámica internacional en la cual, si es que cae el precio, nuestras exportaciones se reducen. Más allá de que si aumenta el número o el volumen de lo exportado, no cae dramáticamente el monto exportado, sin embargo, nos afecta. Entonces, dentro del Ministerio de Comercio, hemos identificado algunos productos a partir de una metodología desarrollada por un organismo internacional. ¿Cuáles son los productos, más allá de identificar y que, bueno, aquí se puede vagamente observar, cuáles son los productos denominados dinámicos? Es decir, aquellos productos que en el mercado internacional podrían tener mayor dinamismo y aceptación. Y estos productos son, por ejemplo, entre otros, camarón, oro, maderas, tenemos un desempeño bastante bueno en madera, se ha desarrollado la exportación de madera, tabaco, alimentos para animales, lo que comentaba hace un momento mi compañero de Precuador, el caso de este atún para gatos, carne, leche y elaborados concentrados de plomo y cobre, pieles y cueros, otros productos piscícolas derivados de petróleo, obviamente porque somos un país petrolero, harina de pescado, artículos de cestería, hojas de té, flores naturales, banano también está ahí incluido. Lo que esto nos demuestra es que, si bien es cierto, somos un país muy potente en la producción y en la venta, en la comercialización exterior de productos primarios, en este caso cacao, camarón, bueno en este caso es acuacultura, banano, palma, etc. Somos un país que también produce otros productos con un nivel agregado superior y que tienen un potencial bastante apetecido en el exterior. Esta es la evolución de los productos que mencioné hace un momento. Y bueno, aquí podemos ver cuáles son los principales destinos de las exportaciones. En este caso, entre el año 2008 y 2014, las exportaciones con destino a Estados Unidos se duplicaron, como pueden ver aquí, se han duplicado. A Venezuela se incrementaron en 45%, perdón, en Rusia. En China, fíjense ustedes que se multiplicaron por 8. En la actualidad, China es un destino bastante importante de exportaciones, año a año crece, las exportaciones en este año con destino a China han crecido en alrededor del 60%. Solamente en banano y en camarón, o sea, estamos hablando de un promedio entre el 30 y el 50%. Bueno, esto es bajo la metodología aplicada a los productos, también se elaboró para los destinos, aquí tenemos los destinos más importantes, no se ve muy bien, pero la mayoría de estos destinos están concentrados aquí, en estas regiones. Los países, lo que se denomina MENA, son los países del norte de África, países asiáticos, Norteamérica, Oceanía, África, Centroamérica y Rusia. Aquí también quizás no existe, pues, se podría interpretar que Europa y Sudamérica no son destinos con mayor dinamismo debido a las crisis económicas que afectan en este momento a Europa y también a Sudamérica por la caída de los precios del petróleo y algunos commodities. Pero fíjense, los países del norte de África o países de Oriente Medio. Bueno, aquí se hace una comparación entre los productos que hemos denominado dinámicos y los países dinámicos, o sea, los que ofrecen mayores expectativas de crecimiento y aquí tenemos, por ejemplo, con respecto en Norteamérica, está Canadá, en Centroamérica está Guatemala, en Sudamérica está Brasil y dentro de lo que es Europa está República Checa y Croacia. Y así sucesivamente. Esta lámina ilustra un poco de lo que representa Ecuador en el contexto internacional del comercio, somos aproximadamente el 0.1% del comercio internacional, o sea, realmente somos muy, si cabe el término, muy pequeños. Bueno, voy a pasar un poco estas láminas para llegar a las políticas. Bueno, dentro de la lógica de la distribución de las exportaciones, tenemos una vez más que las exportaciones por empresa, aproximadamente el 87% de las exportaciones son realizadas por empresas grandes. Eso quiere decir que aproximadamente el 12.48% de las exportaciones lo realizan las MIPIMES, es realmente poco. 3.255 empresas grandes concentran alrededor del 12.66% del total exportado a nivel de empresa, eso significa que en realidad las empresas grandes son las que dominan el comercio internacional ecuatoriano. Ahora, hay algo muy importante, realmente el gobierno quiere desarrollar este sector y es la economía popular y solidaria. Dentro de este grupo, pues tenemos que justamente las empresas de economía popular y solidaria logran exportaciones que se dirigen a destinos en algunas ocasiones no tradicionales, por ejemplo, Turquía, Países Bajos es Holanda, está Italia, Reino Unido y Alemania que constituyen países de la Unión Europea. Las compañías de economía popular y solidaria y las MIPIMES se caracterizan por algo muy importante y es que logran vender, logran exportar productos con mucho mayor valor agregado que las empresas grandes y esto significa que tienen un componente tecnológico y un valor agregado, una certificación de calidad mucho más elevada que incluso las empresas grandes. Eso es importante y es necesario recalcar. El segmento de las empresas de economía popular y solidaria crecen en volumen de exportaciones año a año alrededor del 30 y el 40 por ciento. Entre el año 2014 y entre el año 2008 y el año 2014, el crecimiento promedio de las exportaciones fue de alrededor del 10 por ciento. Las empresas de economía popular y solidaria crecen alrededor del 30 por ciento anual. Eso indica que existe un crecimiento bastante importante dentro de este grupo y creemos que y estamos apostando a algunos mecanismos de apoyo a las mismas. Pues aquí hay una visión del nuevo modelo económico en el 2008, no se alcanza a ver muy bien, pero dice, somos o nuestra producción es primaria extractiva, baja capacidad humana, o sea, no existe talento humano capacitado, desempeño basado en materias primas, existen bajos salarios o existían bajos salarios, la demanda interna es baja, alta dependencia externa. Ahora, a través del tiempo, desde el año 2008, pues el gobierno nacional ha decidido cambiar el modelo, como ustedes conocen, a través de algunos instrumentos normativos como la Constitución de la República, el Plan Nacional del Buen Vivir, la política de transformación productiva, el Código de Transformación o Código de Producción, el COPSI, y los lineamientos de política que elabora el Ministerio de Comercio Exterior. ¿Qué es lo que se lleva adelante desde el año 2008? Pues que la producción tenga valor agregado, mayor productividad, altas capacidades humanas, prioridad por el capital humano, alta demanda interna, baja dependencia externa. La política comercial. ¿Cuál es la visión al año 2025? Ser un país que transformó y diversificó su oferta exportable de bienes y servicios, que incorporó valor agregado, fomentó la competitividad y contribuyó al desarrollo económico y social del Ecuador. El marco normativo en el que se deben dar estas ideas es la Constitución de la República, el Plan Nacional del Buen Vivir, la estrategia para la transformación de la matriz productiva, las agendas intersectoriales, las agendas zonales, políticas sectoriales y la planificación institucional. Bueno, y una vez comentado esto, pues, ¿cuáles son esas políticas que ha desarrollado el Ministerio de Comercio Exterior para el Desarrollo Exportable Agrícola? El fortalecimiento de la base exportadora. ¿Qué significa esto? Que haya mayor cantidad de exportadores. Con mayor número de actores, o sea, mayor número de empresas que ofertan bienes y servicios con valor agregado y diferenciación. Desarrollo sostenible y apertura de mercados para la actual y nueva generación de empresas y productos de bienes y servicios de exportación. Y estas son las líneas estratégicas. Promover el acceso a inteligencia comercial, promover la inserción estratégica, impulsando la complementariedad. Esto es importante porque no es posible, o sea, realizar lo que denominamos tratados comerciales sin tomar en cuenta la complementariedad. O sea, que no solamente sea elaborar o firmar un convenio comercial que nos lleve a perjudicar al productor nacional, sino de que se compatibilice las necesidades y el desarrollo económico armónico de los países en conjunto. Orientar recursos del sector financiero. Esto es importantísimo. Aquí estamos hablando de financiamiento. Integrar las cadenas de abastecimiento de los productos de exportación a los mercados internacionales. Tiene que ver con la logística. Simplificar y agilitar los procesos de exportación. Se están llevando a cabo un sinnúmero de estrategias en este sentido. Existe la ventanilla única. La simplificación de trámites que lleva a la creación rápida de las empresas. Fortalecer los mecanismos de comercialización directa y promoción de mercados internacionales para la oferta exportable de productos y servicios de MIPIMES y actores de la economía popular y solidaria. ¿Cómo se articula la política comercial? Aquí tenemos la estrategia 2025, política industrial. Esto corresponde al Ministerio de la Producción. Políticas sectoriales con énfasis en sectores agrícolas, sectores industriales, etc. El Plan Nacional de Exportaciones, planes de mejora competitiva, diálogos público-privados, estrategias de comercio justo. Y aquí, brevemente, cómo conlleva esto el desarrollo exportador. Tenemos las estrategias que son comercio justo, lo que está relacionado con la economía popular y solidaria. Aquí tenemos CONAFIPS, financiamiento, básicamente CONAFIPS, CFN, Ban Ecuador, que brindan básicamente financiamiento agrícola, exportador, a pequeños y grandes productores. Diálogos sectoriales, territoriales, fomento exportador, y esto es lo que hace un momento comentaba mi compañero Bolívar. Aquí hay los lineamientos estratégicos que en este momento se encuentra desarrollando el Ministerio de Comercio y que los lleva adelante, son los planes de mejora competitiva que al momento se han desarrollado el de banano, maracuyá, mango, plátano y lo que trata cada uno de ellos, como su nombre lo dice, es tratar de manera coordinada todos los entes que intervienen dentro de la cadena productiva de estos productos que he mencionado, lograr un desarrollo sostenible y sustentable. En este sentido y de forma adicional, pues el Ministerio de Comercio Exterior ha desarrollado a lo largo del año que terminó 2014, un proyecto de fomento al sector exportador, dirigido de manera masiva a todos los productos no tradicionales, y consiste en un incentivo directamente sobre el valor exportado. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que una persona, un exportador, realiza una exportación por un valor X, el Estado le reconoce el 5% en el caso de que sea un producto no tradicional. Hay casos especiales en los cuales el proyecto para banano, atún y flores destina un monto entre el 2% y el 4%, debido a problemas en caída de los precios internacionales o problemas en los mercados internacionales donde se dirige de manera intensiva esos productos. Bueno, esto con respecto al proyecto de fomento al sector exportador, los diálogos sectoriales que se realizan dentro del Ministerio de Comercio tratan de enfocar las necesidades de todos los sectores productivos, en especial los sectores agrícolas, para que el incentivo vaya directamente al productor. En este caso trabajamos directamente con el Ministerio de Agricultura en algunos productos como cacao y café, también tratamos de realizar algunos acercamientos con banano, la unidad de banano, para poder que el desarrollo del sector bananero sea mucho más potente. Bueno, eso es lo que les he venido a conversar, para que ustedes conozcan acerca de lo que realiza el Ministerio de Comercio Exterior en cuanto al desarrollo exportador al fomento agrícola. Muchísimas gracias. 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 Gracias.